Ya, bueno, que mejor que un problema para entenderlo te diga, ¿no? Por ejemplo, en este vector se puede hallar el módulo del vector X más el vector A más el vector B. Ya, va a pegar la suma de estos rectores y hallar el módulo. Pero para hallar esto tenemos que conocer el vector X, A y B, ¿no? Dice que en este problema es un cuadrado que dentro del cuadrado está inscrito un cuarto de circunferencia, ¿ya? Como es un cuadrado, suponemos que este lado se llama A, ¿verdad? Ya, como tenemos que sacar X, A y B, ¿verdad? Tenemos que buscar la forma de que X interactúe con A y B. No, de A. Tenemos que hacer que este X tome los valores de A y B, ¿no? ¿Cómo podemos hacer eso? Por ejemplo, nosotros sabemos que el vector A más B, el vector A, el módulo del vector A más el módulo del vector B, ¿a qué sea igual? Al vector A raíz de 2, ¿verdad? Ya. ¡Córmula, no! ¡Córmula!